muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a darle una vuelta de rosca a lo que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior de nuestro canal en el cual hacíamos un login y un logout de un usuario lo que vamos a ver es lo siguiente es el mismo proyecto anterior en el cual en el momento de querer acceder a los productos ahora me pide que ingrese las credenciales y en el caso de que yo ingreso un usuario que no existe ya la aplicación me genera un aviso de que el nombre de usuario no son correctos al mismo tiempo vamos a generar un formulario de registro de usuario en el cual vamos a poner el nombre de usuario y vamos a solicitar también el nombre de apellido la dirección de correo electrónico y las contraseñas así que lo que vamos a hacer es para desarrollar este proyecto vamos a volver a nuestro proyecto anterior y lo vamos a completar posteriormente lo vamos a subir a github para que ustedes lo tengan disponible así que ahora manos a la obra bueno estamos acá en nuestra carpeta proyecto 02 y mi proyecto inicial que yo lo había llamado login voy a renombrar esta carpeta donde va a estar adentro el proyecto la voy a llamar login register entonces yo me voy a la consola muestro los directorios y acá tengo el directorio login register entonces si yo voy a acd login register y acá hago un python manage.py run server ya tengo el servidor corriendo y si yo voy a mi dirección tengo lo que teníamos en su momento cuando yo quería ingresar me tiraba un formulario de logueo y si yo quería ir a los productos también tenía que estar logueado bueno como vamos a hacer todo esto como por donde empezamos lo que primero podemos hacer es que vamos a decorar un poco esto con bootstrap y vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar ya de movida vamos a abrir nuestro sublime text hoy tengo ganas de usar sublime text y vamos a entrar al login register perfecto teníamos el core y teníamos el login la aplicación el proyecto y la aplicación vamos a arrancar por los templates y vamos a empezar vamos a empezar a entrar al core al base y vamos a pegar el css de bootstrap borramos esto que no necesitamos otra cosa que vamos a hacer es vamos a crear si vamos acá a nuestra aplicación actualizamos ya está funcionando bootstrap entonces ahora ahora lo que vamos a hacer acá es crear un div.container y metemos todo el contenido este acá adentro perfecto voy acá actualizo y ya tengo los márgenes ahora lo que voy a hacer es meter una barra de navegación entonces voy acá yo voy a buscar navbar vamos a la documentación y vamos a elegir que tenga un nombre tenga copiamos nos vamos acá después del container pegamos esta va a ser mi navbar ahora lo que tengo que hacer es llevar todos estos links a la navbar, vamos de nuevo vamos a ver nuestra aplicación como queda y ahí la tenemos, entonces vamos a ponerle al nombre del navbar, le vamos a poner mi proyecto y al hacer clic sobre el nombre mi proyecto voy a hacer que me vaya al home, entonces copio esta url, reemplazo esta almohadilla y sigo para abajo y veo que acá tengo un home y va a tener también la misma url y acá va a decir inicio, guardamos después voy a tener uno que va a ser productos, copio esta url, vamos a crear este, vamos a decir nosotros, teóricamente esto tendría que ir a otro link de nuestro proyecto y acá vamos a poner productos y acá vamos a poner la url productos perfecto, estos dos elementos ya están colocados si yo ahora quiero poner este salir y el ingresar tengo que copiar este template tab, este lo voy a borrar porque dice que este link está disabled, si nosotros vemos y actualizamos, vemos que este link está deshabilitado entonces no puedo hacer clic, si en productos que ya me pide el login, entonces este lo voy a borrar, borramos y vamos a agregar el template tab, vamos a copiar este else y vamos a copiar el end if, entonces copiamos pegamos, perfecto y ahora tendrían que ir estos li, entonces me voy a copiar este li y voy a tener un li acá y voy a tener un li acá, perfecto no va a decir nosotros, sino que uno va a decir salir y otro va a decir ingresar además que hay que copiar las urls, este es el ingresar y este es el salir, perfecto ahora yo esto si lo puedo borrar, vamos a ver como quedó, vamos a nuestro sitio, actualizamos y ahí tenemos, tenemos productos, ingresar, que entra al login, productos, ingresar si el usuario no está registrado, tendría que agregar un link de registrarse entonces voy a ir acá y voy a crear un link que va a decir registrarse y acá voy a tener por el momento una almohadilla guardamos, actualizamos y ahí tenemos el registrarse que por el momento no lleva a ningún lado ahora lo que tenemos que hacer es hacer algunas modificaciones si yo voy al registration y voy al login, ustedes vean que yo estoy creando los campos y creando el botón entonces si yo hago lo siguiente, si yo voy acá a la consola, paramos el servidor e instalamos crispyforms, vamos de nuevo a ver como era crispyforms bootstrap 5 teníamos que hacer el pip install, vamos a hacer rápidamente ahí está instalado, tengo que crear esto en installed apps, me voy a settings, me voy a installed apps lo pongo arriba de todo para que se cargue con esa prioridad voy a cambiar las comillas simples, trae comillas doble le vamos a poner comillas simples, ahí está y después tenía que agregar unas variables globales acá, que eran estas dos, las dos variables globales las ponemos ahí, perfecto y ya esto ya estaba entonces yo lo que podría hacer, miren esta maravilla yo puedo ir acá al login y yo podría hacer, recuerdan que hay que poner un template tag que es load crispyforms tags y yo puedo borrar todo esto y puedo hacer un form y le pongo el pipeline y el crispy yo voy a guardar el símbolo lo voy a sacar ahí está, voy a mi formulario voy a mi aplicación voy al ingresar pequeño detalle si no corro el servidor ahí está actualizamos y oh casualidad ya me tira el formulario porque pasa esto porque ya Django ya tiene un formulario de logueo si nosotros vamos acá al admin ya tenemos este formulario entonces lo que me está tirando Django es este formulario entonces si yo acá pongo cualquier usuario y trato de iniciar sesión ya tengo la validación que me hace en el admin si yo acá tiro cualquier usuario acá me tira ya la validación entonces yo me estoy aprovechando de algo que ya tiene Django incorporado de raíz y ya estoy haciendo todas las validaciones solas entonces si yo agarro con mis credenciales reales y guardamos vemos que yo ya entré y yo puedo salir entonces ahora ya que resolvimos esto lo que podemos hacer es crear un poco de estética entonces vamos a ir acá a aplicar las cards y vamos a traer esta vamos a copiar esta carjeta vamos a ir acá a nuestro formulario creamos esto y vamos a poner ingrese sus credenciales el subtítulo lo vamos a sacar y acá vamos a poner inicio y el otro link va a ser registrarse el inicio lo conozco entonces va a ser el template tag url home el otro todavía no lo tengo y acá donde está el p o sea tenemos este texto en la card va directamente el formulario vamos al inicio lo colocamos ahí y tengo que poner el botón el botón lo vamos a poner acá después de los links porque quiero que salga a la derecha entonces voy a poner class btn 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 sm guión sm para que sea un botón chico y voy a hacer un btn primary primary y voy a hacer un flow at end para que vaya hacia la derecha guardamos vamos a la aplicación ingresamos al formulario y ahí lo tenemos quizás es un poquito un poquito angosto eso lo podemos corregir poniéndole en vez de 18 rem 30 rem y a la class le vamos a hacer un mx auto para que se centre horizontalmente guardamos vamos nuevamente actualizamos y ahí tenemos entonces si yo por esas casualidades entro a productos y quiero salir de acá presiono en inicio y vuelvo al inicio así como nosotros estamos haciendo el formulario de logueo que ya hemos realizado algo realmente importante que es aprovecharnos del sistema de logueo o de las validaciones que hace Django para cuando un usuario intenta ingresar al sistema ahora nos toca hacer la registración entonces yo voy a hacer acá en la misma carpeta registration voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar register.html perfecto el register no va a ser otro que el mismo formulario o sea la misma estructura que tenemos en el login solamente que va a decir registro de usuario vamos a traer el crispyForms vamos a tener el método post la acción va a estar igual vamos a tener el ccrftoken y el título va a ser complete todos los campos perfecto y acá va a tener va a poder ir al inicio o va a poder ir a ir iniciar sesión perfecto y acá no va a decir iniciar sesión sino que va a decir registrarse bárbaro tengo el template pero no tengo la views entonces lo que voy a hacer acá es crear una función que le voy a llamar register que va a tener un request que además va a ser un return render request y va a ir al core barra register punto html perfecto hasta ahí no inventé nada vamos a las urls de mi aplicación core y de views voy a importar también en las urls estoy importando el home los products y ahora voy a importar el register entonces acá voy a poner una coma y voy a poner register y voy a crear un path que va a ser exactamente igual a este que va a decir en todos estos lugares register perfecto entonces si ahora yo me voy al al login acá donde dice registrarse el href va a apuntar a la url llamada register y en otro lugar donde tengo este link es en el base voy al base y acá en donde dice registrarse acá va a registrar guardamos vamos a la aplicación actualizamos vamos a reingresar perfecto voy a registrar y acá me dice el template no existe porque cometí un error en la views porque el register no está en el core sino está en registration entonces ahora vamos y actualizamos y acá tenemos ya el tema que ya está respondiendo nuestro template entonces vamos acá al iniciar sesión me falta poner este link en el iniciar sesión que va a ser login bueno ahora como hacemos para cargar en este template cargar el formulario de registro pues bien tenemos que crear acá en la aplicación core un nuevo archivo que lo vamos a llamar forms.py esto ya estuvimos hablando en clases pasadas entonces voy a hacer un from Django import forms y ahora voy a traer desde Django el formulario de creación de usuario eso ya está hecho yo ya no lo tengo que hacer por eso esto es un framework no tengo que inventar la rueda esa es la ventaja entonces hago un from Django .country .out .forms import user creation form en este user creation form está el formulario de creación de un usuario en Django entonces yo voy a crear una clase que la voy a llamar custom user creation form que va a heredar esta es la gran ventaja de la herencia yo voy a generar un formulario personalizado mío que va a heredar de user creation form y por el momento vamos a generar el formulario y ahora yo lo tengo que importar desde mis vistas y enviarlo al template ok entonces me voy acá pongo from .forms import custom creation form que es mi formulario entonces en el register lo que voy a hacer es crear una variable data que va a ser un diccionario y voy a llamar una variable form y voy a instanciar mi custom user creation form voy a hacer esto y lo voy a instanciar lo inicio y ahora el data lo paso como otro parámetro más al render guardamos me voy al formulario de registro recargo y ahí tenemos la registración del usuario yo no hice absolutamente nada hice solamente usar algo que ya está hecho perfecto por el momento este botón no hace nada porque no está no hemos hecho nada pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a validar los datos de este formulario y vamos a generar la la creación del usual entonces nos vamos a ir acá y acá nuevamente tenemos en la vista register recuerden que el formulario en register el action no tenemos nada lo que significa que se va a resolver en la propia vista entonces volvemos acá y acá vamos a hacer un if request punto method es de tipo post vamos a tomar todos los datos que vienen en ese formulario entonces vamos a hacer un user creation form es igual al custom creation form que va a traer la data que va a venir por el request punto post perfecto yo ahí ya cargué todos los datos que vienen por el post y los tengo en el formulario ahora yo lo que tengo que preguntar es si es válido lo que está llegando entonces voy a hacer if user creation form is valid lo que tengo que hacer si es válido tengo que grabar los datos en la base de datos entonces voy a hacer el user creation form save y después lo que tengo que hacer es redireccionar al usuario al home de nuestro proyecto entonces voy a hacer un return redirect y entre paréntesis y comillas home perfecto vamos a ver si funciona vamos acá cargamos nombre de usuario m gómez contraseña contraseña vamos a generar una contraseña sugerida por el navegador registramos actualizamos y ahí parece que quedó pero volvió al home pero si yo ingreso como super usuario vamos a ver qué es lo que ocurre nos vamos al admin vamos a usuarios y acá tengo el m gómez creado pero le falta el nombre el apellido y el correo electrónico a mí no me sirve que este usuario se haya registrado de esta forma y hay otro tema el usuario se registró y no quedó logueado a mí me interesaría que ese usuario quedara logueado entonces vamos a hacer después de importar el formulario personalizado voy a importar dos métodos que necesito el login y el authenticate para poder autenticar al usuario y loguearlo entonces voy a hacer un from Django punto country punto out import authenticate y login entonces una vez que grabé el usuario voy a hacer una autenticación entonces voy a hacer una variable user es igual a authenticate y al authenticate tengo que pasar los dos parámetros que son el username y también tengo que pasar el password entonces vamos a poner username que lo voy a recuperar desde mi formulario con un client data y voy a tomar el campo username yo con este proceso con el user creation form que es mi formulario y con el client data yo estoy capturando solamente el username después también tengo que comprobar el password el password también lo voy a tomar con user creation form punto crear data y el campo que tengo que traer si yo voy al formulario vamos al registro vamos a inspeccionar si yo voy a inspeccionar este elemento este campo el nombre de este campo es password1 entonces yo me tengo que ir acá y poner que tengo que obtener el password1 si el authenticate está bien yo voy a hacer un login que va a recibir un request y voy a loggear al user guardamos vamos a nuestra página actualizamos vamos a cerrar esto vamos a poner Kiko Gómez y la contraseña vamos a poner una contraseña segura sugerida ponemos actualizar y acá me dice que el custom creation form no tiene el atributo client data pequeño detalle porque no es client data sino es client data vamos al inicio vamos a registrar vamos a registrar un nuevo usuario que se va a llamar José López la contraseña vamos a tener una contraseña segura se registra y ahí es José López quedó registrado y logueado ahora si yo ingreso como administrador entro con ingreso acá no guardar vamos a usuarios vemos que acá José López se registra todos estos se registraron pero genera un error el Kiko Gomes fue el que generó el error así que este lo vamos a borrar y veamos un detalle o sea no tenemos como repetimos estos datos generados entonces lo que tenemos que hacer es que podemos nosotros extender un poco más este formulario de registro para pedir otros campos que necesitamos y yo necesito que al momento de registrarse me ponga el nombre el apellido y también me ponga el email no me sirve para nada que se registre de esta forma entonces para hacer eso nos vamos a ir al forms.py y vamos a importar acá en la parte superior a la base de datos de usuarios entonces para eso hacemos un form Django.country.out.models con esto estoy trayendo la base de datos import user para qué quiero esto porque yo acá como recuerdan los formularios basados en modelos yo voy a hacer una class meta y voy a definir que el model a tener en cuenta es el model user y además yo lo que voy a decir es que quiero qué campos quiero de esa tabla que me muestre en mi formulario customizado entonces yo le voy a poner fields y acá entre corchetes que pida en el formulario el username que pida el first name que es el nombre que pida el last name que pida el email y que pida el campo password1 y que pida también el password2 yo guardo me voy a mi formulario actualizo y ahora me pide el nombre el apellido la dirección de correo electrónico y las dos contraseñas así que de esta forma ahora si yo registro a un usuario que lo voy a llamar Diego Diego gonzález que se va a llamar Diego gonzález y la el correo va a ser de gonzález arroba correo punto com y la contraseña vamos a hacer que sea una contraseña sugerida le damos registrarse y el usuario se registró entonces si yo salgo y voy con mis contraseñas de superusuario inicio sesión voy al admin voy a usuarios y acá lo tengo a Diego González con su correo su nombre y su apellido así que de esta forma logramos generar un sistema de registro completo que responde a los errores y además tenemos un sistema de autenticación que también tiene así que de esta forma llegamos al final de este vídeo espero que les haya sido útil seguimos incorporando material que es útil para para el desarrollo de aplicaciones y lo que vamos a hacer próximamente va a ser el tema de hacer una extensión del perfil o sea cuando un usuario se registra que pueda tener más datos para llenar como una biografía gustos o podría ser que ingrese sus redes sociales y bueno y demás así que bueno eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo les mando un saludo un abrazo y nos estamos viendo en el próximo vídeo